Muy buenas tardes, ¿qué tal están arrancando este fin de semana? Bueno, pues seguramente si han salido a dar un paseo por la mañana o si han mirado por la ventana y todavía no han salido a la calle se darán cuenta de que estamos teniendo una jornada de sábado estupenda, magnífica, para hacer planes al aire libre porque aunque hemos tenido algunas nieblas de nuevo a primeras horas especialmente en algunos puntos del sur bueno, pues esas brumas matinales están siendo protagonistas estos días pero en cuanto empiezan a disiparse ya hemos tenido una jornada que aunque también en la sierra arrancaba con un poquito más de cobertura en los cielos como nos muestra la imagen que nos enviaba Julio Tejedor fíjense, desde Mata del Pino vemos esas nubes más compactas pero hoy vamos a tener una jornada un poquito más variable en ese arranque hasta el mediodía hemos estado con ese ambiente un poquito más nuboso en algunos puntos pero que después ya a partir del mediodía el sol ha ido ganando terreno y vamos a tener una tarde muy tranquila le damos las gracias a Julio por habernos enviado esta preciosa imagen además una imagen perfecta para describir la situación que han tenido allí a primeras horas ahora mismo son las 3.22 y seguramente ya tengan el cielo más abierto bueno, pues le damos las gracias como decía a Julio Tejedor por habernos enviado esa fotografía desde Mata del Pino lo ha hecho, nos la ha enviado a nuestra dirección de correo electrónico ustedes también, si quieren, recuerden que nos pueden enviar sus imágenes esas imágenes que capten de los cielos de Madrid de lo que ocurre en nuestra comunidad a nuestra dirección eltiempo.telemadrid.es o también pueden compartir esas fotografías a través de Facebook o de Twitter porque tenemos nuestros perfiles y están invitados a formar parte de ellos bueno, pues ahora mismo que decía, pasan nada, 3 minutos de las 3 y 20 de la tarde y tenemos este aspecto en gran parte de la comunidad el cielo ya mucho más abierto, algunos trazos de nubosidad en algunos puntos es nubosidad de tipo alto, nubes medias todavía un poquito más compactas en otras zonas pero vamos a tener una situación muy tranquila en las próximas horas y en el resto del territorio peninsular todavía continúa si miramos las imágenes del satélite meteosal todavía continúan esas nieblas persistentes en algunos puntos de la meseta norte nieblas que se observa perfectamente durante las horas de la madrugada como estaban condensadas, estaban ahí estancadas en puntos de la meseta norte de Castilla y León hacia el noreste también en el noreste ahora mismo en el entorno del sistema ibérico bueno, pues tienen un poco más de nubosidad y esa franja nubosa penetrando desde el área del Atlántico que va a dejar más cobertura en las próximas horas en el noroeste pero muy poquitas de esas nubes se van a filtrar en el interior del territorio a nosotros en nuestra comunidad pues prácticamente nada, vamos a tener esos intervalos que comentaba porque nos espera una tarde de sábado muy tranquila con esas nubes que por momentos, bueno, pues decíamos estaban siendo un poco más compactas en puntos de la sierra como esa imagen que veíamos de Matalpino en otras zonas del territorio pues van cruzando nuestra comunidad van alternando con el sol que está siendo protagonista en bastantes puntos y hoy tenemos temperaturas ligeramente inferiores a las de ayer pero valores parecidos 14, 15 de máxima en algunos puntos de la mitad sur en puntos de la sierra van a estar en ese entorno de los 10 superándolo seguramente ligeramente en bastantes localidades y el viento soplando de forma muy suave en el territorio bueno, pues lo que decíamos perfecta situación para hacer planes al aire libre hoy decíamos que tenemos un ligero descenso de los registros máximos hemos perdido algún grado respecto a ayer y mañana domingo, aunque también la situación va a continuar estable volvemos a ver como los termómetros descienden un poquito va a ser en las temperaturas diurnas las mínimas hasta la próxima madrugada apenas se modifican pero fíjense como en nuestra comunidad especialmente hacia el sur se va a notar mañana más que las temperaturas diurnas a pesar del sol van a ser un poco más frescas pero el descenso más significativo vuelve a centrarse en la zona donde mañana vuelven a tener nieblas persistentes bueno, pues en la meseta norte ya vemos la zona especialmente de Castilla y León allí el descenso va a ser acusado en algunos puntos pierden hasta 7-8 grados respecto a las temperaturas máximas que van a alcanzar hoy descensos, pero ya vemos de forma aislada en algunos puntos del interior peninsular también hacia el noreste y en cambio en el entorno del sistema ibérico mañana ascenso en nuestra comunidad lo que decíamos mañana perdemos algún grado pero vamos a tener una jornada de domingo porque el sol nos va a seguir acompañando y aunque vamos a tener algunos intervalos de nubosidad apenas van a quitarle protagonismo en el resto del territorio peninsular de nuevo debemos marcar los símbolos de nieblas nieblas persistentes en bastantes puntos de la meseta norte pues la zona de Castilla-La Mancha también en algunos puntos de Extremadura y hacia el interior del noreste sobre todo el sur de Huesca bueno, pues allí mañana en la parte del interior del noreste peninsular se esperan nieblas bastante persistentes en el resto vamos a tener intervalos de nubosidad van a ir alternando con el sol van a tener seguramente también a primeras horas brumas, niebla, nubes también bajas en la zona del Levante peninsular en la zona del litoral sobre todo el litoral sureste peninsular no se descarta incluso alguna llovizna débil de madrugada a primeras horas también en el archipiélago balear después la situación, bueno, pues van a quedar esos cielos poco nubosos en Canarias sí que van a tener más cobertura especialmente en las islas más occidentales donde además se esperan algunas precipitaciones débiles y los alisios dejando ráfagas moderadas en cuanto al viento mañana en el interior peninsular poco significativo ráfagas de viento de componente sur en el litoral de Galicia, eso sí y los próximos días en nuestra comunidad bueno, veíamos un domingo muy agradable muy tranquilo arrancamos la semana todavía con ambiente anticiclónico el anticiclón nos va a marcar la pauta en los próximos días porque arrancamos la semana eso sí, perdiendo algún grado más se va a notar más en las madrugadas las mínimas estos próximos días en descenso vamos a tener noches más fresquitas las máximas oscilan poco perdemos un poquito el lunes el martes se mantienen estables se van a seguir formando esas nieblas a primeras horas más probables en las zonas del sur y lunes y martes jornada muy tranquila con ambiente poco nuboso pero el miércoles desde el oeste va a estar actuando en el oeste peninsular un frente que ya irá dejando precipitaciones más intensas más extendidas de cara a la tarde ya nosotros pues la tarde nos va a quedar así con cielos cada vez más cubiertos y además de ese descenso térmico las precipitaciones podrán darse ya hacia las últimas horas de la jornada pero principalmente sería ya la noche del miércoles al jueves cuando nos alcance de lleno ese frente pero el miércoles iremos viendo como se van encapotando cada vez más los cielos así que disfruten de este ambiente anticiclónico que vamos a tener el fin de semana para arrancar la semana también esos sí lunes y martes con noches más frescas y ambiente diurno también un poquito con un poquito de descenso de temperaturas pero mucha tranquilidad por lo menos hasta mediados de semana y tranquilidad la que tenemos hoy veíamos esos cielos con ambiente de nubosidad variable el sol está alternando con esos intervalos de nubes y otra imagen que nos ha enviado también otra espectadora Lorena Alcántara desde Moral Zarzal bueno pues nos muestra esas nubes que sobre todo a primeras horas eran un poquito más protagonistas aquí las vemos le damos también las gracias a Lorena recuerden el tiempo arroba telemadrid.es para enviarnos sus fotografías y poder compartirlas aquí y comentar pues lo que ocurre en nuestra comunidad la información más detallada de nuestro territorio que pueden encontrar en televisión pasen una estupenda tarde les espero de nuevo esta noche aquí tras el informativo con todos los detalles de la previsión hasta luego